Nada mejor que estar de pana en una película con mi guacho favorito, bro. ¿Cómo estás? La piel está buenarda en sí, la está buenísima. La está disfrutando con una buena suculenta carne, con un juego bien fresco, loco. ¿Cheret? Está bien buena. A ver, vamos a seguir viendo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Un anuncio! ¡No, guacho! ¡Comercial! ¡Salió un comercial, guacho! ¡Me dijiste que tenías Netflix! ¿Cómo que ya anuncios? ¡Perdón! Yo pensé que no salieron anuncios a estas horas, pero están saliendo. Bueno, ya que tenemos que ver lo de mientras, que yo de aquí no me muevo. Interrumpimos su programación actual para hacerles saber que ha salido a la venta el nuevo programa Filmora10. ¡Sí, guacho, sí! ¡Es un editor de video con una tecnología extra universal! Con este épico programa podrás crear videos estupendos. Así es como tus youtubers favoritos. Estoy cansadísimo de no encontrar un buen grabador de video, pero con Filmora10 tienes para grabar tu pantalla y tu voz a la vez. Además de que también cuentas con la Filmstock, una galería tremendísima de efectos con los cuales podrás decorar todos tus videos. Así que si quieres ser un youtuber de éxito, la necesitas, guacho. Oye, papu, es una forma de hacer el movimiento de Mojis más simple y no hacerlo frame por frame. ¡Por supuesto que la de guacho solo observa! ¡Ya lo estoy haciendo con este track de Mojis poderosísimo que puedes lograr solo con Filmora10, guacho! ¡Lo tiene todo! Y no solo eso, guacho, también además de grabar la pantalla y voz fácilmente, incluye el fabuloso Cromaque, la pantalla verde, guacho. Y con ella tan solo hacemos así y estamos en la luna. ¡En la luna! ¡Estamos en la luna, papu! ¡Pero no! ¡Correcto! ¡Cambio! Ahora estamos debajo del agua. ¡Estamos en el agua! ¡Cambio, cambio! ¡Estamos ahora en el desierto, guacho! ¡Estamos en el desierto! ¡Hay agua, papu, hay agua! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Estamos de vuelta en casa! ¡El poder de la pantalla verde, bro, es demasiado poderoso! Ya saben, si quieren crear videos fantabulosos y espectaculares solo con Filmora10. ¡Si quieren aprender a editar como nosotros, vayan al canal de Filmora, que tiene unos tutoriales buenísimos de cómo aprender a editar, como Croma y muchísimas más funciones! ¿Qué esperas? ¿Cuál es el juego? ¡A tu imaginación! ¡Papu, me convencieron, me convencieron, me lo voy a descargar ya! ¡Lo sé, lo has hecho también, Yu! ¡Y más que nada, por el de la derecha, loco! ¡Está guapísimo! ¡Claro que lo compro, lo quiero! ¡Por el de la izquierda, papu, por él! ¡Me edito todos los videos que sean necesarios! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Es la luna! ¡No! ¡Es la alarma, es verdad! ¡Los nomos reclutas ya vienen, guacho! ¡Pues yo seré el duro! ¡Vamos! ¡Ya escucharon, guachos! ¡A nosotros nos han convocado para desactivarlas! ¡Estamos listos! ¡No estamos listos! ¡Déjame, para desactivarlas! ¡No! ¡Nos aclaramos las bombas aunque nos cueste la vida! ¿Qué le pasa, May? ¿Qué le pasa al desactivador? ¿Y tienen la cara? ¡No estoy la máscara, no se activa! ¡Ah, es una máscara de desactivación! ¡Y nuestras máscaras de desactivación! ¡Nuestras máscara de desactivación! ¡Venga, venga, guacho! ¡Es por acá, por acá! ¡Es por aquí, por aquí! ¡Pero quítate la máscara! ¡Que si no, no vas a ver las bombas! ¡No, no, no! ¡Con máscara de desactivar! ¡Mira, guacho! ¡A ver, es por acá! ¡Esta es la zona que nos pidieron desactivar! ¡Claro! Y ésta, mira, mira, estas son las bombas que tenemos que encontrar Nos han encomendado a encontrar todas estas bombas ¡Y se me convirtió la llevado! ¡Todas estas son muchísimas! ¡Todas estas! ¡Pero guídate la máscara que no te escucho! ¡No veo nada! ¡Se está ahogando! ¡No creo que respiración, papá! ¡No! ¡Se murió! ¡Qué? ¡Se murió antes de desactivarlas! ¡Chicos, chicos, ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ahora sí! ¡Ya respiro con lo mal! ¡Ya estás de vuelta! ¡Todas estas son las TNT! El campamento seguidme chicos No, 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 no No evacúen, no evacúen, pero que somos los desactivadores Perros, gobardes El armativo en Vash El capitán siempre tiene que sobrevivir, ¿sabes? Es la ley básica Pero yo soy el capitán y ustedes me van a mantener con vida Gracias Venga soldados, lo aviso de dos Llevaros al capitán a una zona segura No, 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 no Tenemos que hacer nuestra misión Nuestra misión Tenemos como buenos desactivadores Salvar a los niños De las bombas, a los niños Piensen en los niños Ok, hay que pensar en los niños Alejen los de Mike, Mike, no te acerques a los niños Pégalos tranquilos No tengo esa referencia Pero vale, alejen los Ah, ya lo sé, es porque soy la bomba Bueno, ¿qué hacemos? No solo tenemos que alejar a los niños de Mike También tenemos que desactivar las bombas Perros Eso, eso Desactivarme perros Desactivarlo Con este Con esto Este es nuestro equipo de desactivación Pero mola como lo tiene Ya sé, no tenemos el presupuesto Pero con esto no lo tenemos que apañar Tenemos que desactivar bombas de toda esta zona ¡Cuidado, capitán! ¡A buscar! Yo tengo el pato, huele a la pólvora Mira ¡Ay, que te cuido! ¡Noo! ¡Ay, que te cuido! ¡No! ¡No! No, 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 no matas sucio raptor Ahora, por eso Te toca a ti encontrar la primera bomba Encuéntrala Encuéntrala ¿Qué te crees? Que había picao ahí Pensaba que ahí no hay nada Pringao Hay que pensar Te está robando ¡Eh! ¡Míralo! ¿Qué es eso? ¡La primera mina! ¡Han entrado a algo! ¡Ah! ¡Escarba! ¡Escarba es sucio! ¿Es seguro picar encima de una mina? ¿Qué he encontrado yo? Espera, ¿qué es poner aquí? La he encontrado yo ¿Qué he encontrado yo? ¡Mira, mira, mira! ¡Con esta, con esta! ¡Ah! ¡La tengo! ¡La TNT de fuego! ¡Ah! ¿Y qué hay en el cofre? Hay armas Hay pistola ¡Vale, vale, vale! Tienes que tener Cuidado, cuidado Llévate, llévate el producto Con cuidado hacia arriba ¡Dame el producto! ¡Dame el producto! ¡Que es inestable! ¡Dámelo! ¡Ya lo llevo! ¡Raptor! ¡Que me ha robado! ¡Que me ha robado! ¡Pero se escapa! ¡Yo me llevo! ¡Yo me llevo mi producto! ¡Aquí está! ¿Qué hace, Raptor? ¡Ostras! ¡Había eso también! Debe ser el equipo de los sucios que le implantaron ¡Hola! ¡No! ¡Mai contra las minas! ¡Ten cuidado, imbécil! ¡Mai contra las minas! ¡Está pesando, menas! ¡Mai contra las minas! ¡Mai contra las minas! ¡Mai contra las minas! ¡Mai contra las minas, Raptor! ¡Se la está lanzando! ¡Hala! ¡Esas son mis cosas! ¡Todo eso es mío! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Capitán! ¡Pero! ¡Que! ¡Dejad de matar a un pesado! ¡Pero que es el... ...este que me quita mis cosas! ¡Hala! ¡A ver, escuadrón! ¡Escuadrón! ¡Escuadrón! ¡Están siendo muy indisciplinados! ¡Ahora! ¡Yo les enseñaré cómo se encuentra una bomba de verdad! ¡Ah, sí! ¡Como, como! ¡Les enseñaré! ¡Mira! ¡Según mis años de experiencia! ¡Desactivando esto! ¡Otra debe estar... ¡Por aquí cerca! ¡Síptanos, síptanos, síptanos! ¡Síganme, síganme! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mira que yo por ahí no vuelo nada, eh! ¡Yo sí! ¡Porque traes la máscara! ¡Por eso no huele nada! ¡Mis años de experiencia! ¡Buscando estas cosas! ¡No! ¿En serio? ¡Con mucho cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Estoy buscando si es, de verdad, una verdadera bomba! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, Fran! ¡Por aquí, por aquí parece que sí! ¡Ah, por aquí! ¡Ah, por aquí! ¡Pero ayúdame! ¡Que escuadrón! ¡Que solo se quedan viéndome! ¡Solo se quedan viendo! ¡Yo qué sé que es picar! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Que traigo un pico también, por si acaso! ¡Venga! ¡No, increíble! ¡Vienes preparado! ¡Vienes preparado! ¡No! ¡Si esto es maceta, aquí no hay nada! ¿Cómo que no hay nada? ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Hay que agarrarla con cuidado! ¡Hay que agarrarla con... ¿Cómo que nos vamos? ¡Hay que agarrarla con cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Ram! ¡Ram! ¡Sacete el cuidado! ¡Que no se me vaya a caer una de estas! ¡No hagan mo... ¿Cuál es? ¡No, no, no, no! ¡Está desactivada, tranquilo! ¡Está desactivada! ¡No hagan movimientos bruscos! ¡Las vibraciones pueden activarlas! ¡A ver! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Esta TNT! ¡Lo tengo papus! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Un mínimo movimiento y puede explotar! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Somos expertos! ¡Salgamos de aquí! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Sube, sube guacho! ¡Acerca! ¡Hace esa porquería cerca de aquí! ¡Necesito revisarlo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Esa está TNT! ¡Esa está! ¡Investiga! ¿Qué es lo que hace esa? ¡Esta TNT lo que hace es teleporta! ¡Porque se llama teleporting TNT! ¡Es una técnica de teleporta! ¡A ver! ¡Vamos a probarla! ¡A ver! ¿Y la que tú tienes? ¿Y la que tú tienes? ¡La mía se llama TNT de fuego! ¿Y qué hace? ¡No, no, no! ¡Aquí no la probamos! ¡Aquí no la probamos! ¡Aquí no la probamos! ¡Hay un campo especial para esto! ¡Síganme! ¡La casa de Mike! ¡A ver! ¿Qué es lo que hace esa? ¡No, valiente crees! ¡No, yo tengo que tener! ¡Yo tengo que tener! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡No, no! ¡Pero yo me voy a poner seguro aquí! ¡Yo me voy a poner aquí a salvo! ¡Muy bien! ¡Joven Raptor! ¡Puedes proceder a tus pruebas! ¡Aquí no hay punto de matar la explosión! ¡Aquí nuestro capitán se sacrificará por ustedes! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que...? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¡Pero ese que está! ¡¿Dónde está?! ¡No! ¡Aparece! 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 ¡Pero esta vez! Esta vez vamos a mejorar los protocolos de seguridad. Espera, vamos a ponerla al vez. ¿Cómo lo mejoramos? Aquí la bomba y nosotros aquí. ¡Pero! ¿Y aquí tiene el ashrase de protección? ¡¿Qué pedo?! ¡Qué pedo! ¡Sí, me quemo! ¡Me quemo! ¡Sóplame! 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 ¡Me muero! ¡Sóplame! ¡Sóplame! Ya, ya me apague Ya me apague, ya me apague Que no me pegue, tonto Vale, vale, vale Es la niña tan peligrosa entonces Pero que destruyó nuestro búnker No, es cierto Destruyó la bedrock ¿Qué pedo? Está mamadísima Aún tenemos más bombas que recuperar, guachos Vamos Se ha vuelto de arreglar la base de operaciones Grande, mi rey Ahora Tú, el calculador ¿Tienes una TNT nueva para mí? Para que busquemos Hay que seguir buscando en la zona de la mina Me huele por aquí A ver Si no hay nada no me hago respuesta A ver por qué busco la máscara Que te roba tu presa Te la robo, te la robo, papu ¿Estás seguro que hay algo por ahí? Yo creo que hay una No hay nada y se me rompió la pala Sigue parando No, increíble Eres tremendo Inútil Por eso eres el recluta El cabo Hazte de pie de este lado, Frank Vente, vente, vente Hazte que quedas ahí ¿De qué lado estás? Ah, a ver Aquí Dime Tú lo sabes Porque tienes el traje El traje, bro El del poder Cuidado, cuidado, cuidado Ok, joven Raptor Parece que usted no sabe encontrar bombas Yo, yo, yo encuentro Yo encuentro A ver, encuentra Encuentra, encuentra El perro Mira, aquí, aquí, aquí Aquí sí que me huele ¿Dónde está atrás? La máscara y todo aquí Fórmula Percibelo, percibelo Percibelo Guíanos a la victoria Guíanos a la victoria Hola Hola, es buenísimo ¿Qué don? ¿Qué poder tiene el guacho? Es bien don Aquí me huele Quita, quita No se me ha caído todo Quítate que estoy oliendo Aquí, aquí me huele Déjate de mover No, no, no Pero, ¿qué es esto? Es esto, ¿no? Ahora sí Frank, déjame a mí Déjame los honores, papu ¿Qué es esto? Quitos, quitos, quitos Puedes explotar, puedes explotar Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Blanca A ver ¿Esta qué hace? ¡No rompí! ¡No rompí! Insensato ¿No te das cuenta que puede ser un cofre de trampa? No te preocupes Yo me sacrifico por mi gente Pero estamos aquí los tres ¿Cuál es la trampa? Murimos todos Es esta, mira Con cuidado Manejen el poquito Manejen el producto Con cuidado Ahí está Cuerda, cuerda, cuerda Cuerda, cuerda Cuerda, cuerda Sácanos de aquí, raptor Sácanos Ahí está Vamos a probarla, papu Probámosla, probámosla Vente, vente, vente Esa está, guacho Dice Gravitational TNT Tú ponla Espérate, espérate Todo enciende, todo enciende Todas a sus puestos Corre No va a la sala de seguridad Que la ponlo Muy bien Ponla, guacho No, la ponla Estoy volando Estoy volando Estoy volando No, volando ¿Por qué estamos todos juntos? ¡Aaah! ¡Hola! No es que hemos caído Testo Menos mal que hemos caído Somos increíbles, bro Han muerto los noobs ¡A no ser! ¡Nooo! 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 ¡Harto esto! ¡Ay, que nos atrae! ¡Qué nos atrae! ¡No quieres atraernos! ¡Pero por qué quieres! ¡No, yo no quiero estar cerca de un joto! ¡Nooo! Según mis cálculos El de mi laptop, sustia, agárgate ¿Qué? Espérate, estaba yo investigando Las TNTs, nos faltan todavía Tres más Yo no sé dónde hay una, dame una pala, consigue una pala Vamos, te pasemos una pala Aquí está una pala Perfecto, otra pala Creo que eso es suficiente, vamos de este lado Con esta sirve, a ver, ¿dónde están? Nos quedan tres TNTs A ver, por aquí Te la juegas, te la juegas, ¿estás seguro que es aquí? Tranquilo, Rato Traje mi pala de diamante ¿Qué puede estar chetisimo? ¿La pala de diamante? ¿Estoy compartiendo su diamante con nosotros? ¿Dónde vimos eso? He dicho que lo he traído, no, ¿qué te la voy a dar? Lo que pasa es que El poder es poder Quiero el poder para mí Pica, 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 pica ¿Qué es esto? Casi la activamos ¿Dónde es esto? Modo tiso ¿Qué es esto? Eh, cuidado, cuidado, cuidado ¡Fuego, fuego! ¡Ságan de aquí! ¡Escape, escape! ¡Escape! Modo fuga ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Fuga, fuga! ¡Fuga, fuga! Eso no te dijeron ¡Chepardo! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡Nos están disparando! ¡Nos disparan! Muy bien, probemos esta, guachos A ver, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Dice, airstrike, mira Ahí está ¡Actívela, papus! ¡Actívela, papus, raptor! ¿Ariel, sonores, guachos? Vale Yo lo hago, yo lo hago Pero atento, Frank Tranquilo, ya lo hago yo ¡No! ¡Pete, pete! ¡Pete! ¡Vamos a estar en el este! ¡Ah, ah, ah! ¡Tejadito! 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 ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Fierda, papus! ¡Fierda! ¿Qué está pasando? Mike, ¿estás bien? ¡Me he suido, amigo! De momento, sí ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajuntos! ¡No, carnalismo! ¡No! ¡Conmigo es un cita! ¡No soy mío! ¡No, todos al bunker! ¡Todos 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 al bunker! ¡Vayan al bunker! ¡Vayan al bunker! ¡Al bunker! ¡Al bunker! ¡Al bunker! ¡Atentos! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mai! ¿Tienes algo nuevo? ¡Diamantito! ¡Diamante! ¡Ah! ¡Postra! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Voló! ¡Se murió, loco! ¡Viva, Raptor! ¡Viva, diamantito! ¡Volven a poner! ¡Ahora mismo! ¿Por qué Raptor no me deja acceder a su computadora? ¿Será que guarda secretos de las tenetes que no conozco? ¿Qué es este correo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto correo? ¿Qué es esto de mi PC? Nada, nada. ¡Solo estaba observando si había información más sobre las tenetes! ¡No, no, este me va a observar! ¡No, este me va a observar! ¡A la siguiente bomba! ¡A la siguiente bomba! ¿Dónde está? ¿Dónde está la siguiente? ¡Me espada de diamante! ¡Si siempre te digo! ¡Era buena cuenta de ella! ¡Hola, hola! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Chata! Es más para acá, es de este lado Es de este lado Te deslechamos ¿Y esto? ¿Qué es esto? Abre, abre, abre Mira, mira, mira Lo encontramos, lo encontramos ¿Qué es esto? No, no me lo puedo creer Es otra TNT, guacho ¿Qué hace? Dice Red Matter Explosive, no sé lo que hace Vamos a probarlo Vamos a probarlo, vámonos, nos vamos Lo tenemos, guachos Capturamos todas las bombas Capturamos todas las bombas Somos geniales Muy bien, sacamos de aquí, gente Vamos a probarla Guacho, a ver qué hace esta Muy bien, guacho, a ver, ¿qué es lo que hace esa TNT? Yo ahora solamente tengo que decirle un par de cositas La primera ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Dejen desaparecer Dejen desestrear ¡DENJALS ENTERAR! ¿Qué es esto? ¡Negos gero negro! ¡¡RATARRO! ¡Suscríbete al canal!